Cuenta la historia que el león y la hiena eran amigos cercanos. Un día, la hiena tuvo la idea de cazar una presa juntos para compartir la comida. Después de buscar durante un rato, finalmente encontraron a un gran búfalo. Trabajando juntos, pudieron matar al animal y lo llevaron de vuelta a su guarida. Pero cuando llegaron allí, la hiena decidió que quería toda la comida para sí misma y atacó al león. El león quedó gravemente herido y luchó por sobrevivir durante varios días. Finalmente, la hiena volvió a la guarida para ver cómo estaba el león, pero al ver que todavía estaba vivo, trató de atacarlo de nuevo. En ese momento, el león utilizó sus últimas fuerzas para vengarse de su antigua amiga y la mató. Desde entonces se dice que los leones y las hienas son enemigos acérrimos y que su odio mutuo se debe a la traición que sufrió el león a manos de la hiena. Esta leyenda también se utiliza a menudo como una forma de enseñar el valor de la lealtad y la importancia de la confianza en las relaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!